Te vi llegar Ven y abrázame, dame tus manos y aferra, ven Toca mis labios y bésame, lléname de mucho placer Vivamos el momento, tú y yo Que bonito baila, ella me encanta Dando sus vueltas, sus pasitos que me atrajo Que bonito baila, ella me encanta Dando sus vueltas, sus pasitos que me atrajo Una besura, una aventura, será un juego o tal vez una locura Ella se mueve con muchísima ventura, en mi cuerpo sube la temperatura Puedes saber mucho más, contigo hasta el final Que bonito baila, ella me encanta Dando sus vueltas, sus pasitos que me atrajo Que bonito baila, ella me encanta Dando sus vueltas, sus pasitos que me atrajo Ven y abrázame, dame tus manos y aferrame Toca mis labios y aferrame, toca mis labios y aferrame Toca mis labios y bésame, lléname de mucho placer Vivamos el momento, tú y yo Que bonito baila, ella me encanta Dando sus vueltas, sus pasitos que me atrajo Una besura, una aventura, será un juego o tal vez una locura Ella se mueve con muchísima ventura, en mi cuerpo sube la temperatura Hoy besame mucho más, contigo hasta el final Que bonito baila, ella me encanta Dando sus vueltas, sus pasitos que me atrajo Que bonito baila, ella me encanta Dando sus vueltas, sus pasitos que me atrajo Revilla Records, la marca de los éxitos Ravilla Records, la marca de los exitos que me atrajo Me atrajo con unos vueltas que me atrajo En el final del box de los diálogos Que bonito baila, ella me atrajo Gracias por ver el video.